que me parece más importante inclusive abordar que es el ego de la persona porque la gente creen que si un negocio no jala como lo plantearon entonces ellos están mal como personas como que dañas el ego yo la cago un chingo quiebra un chingo negocios o sea y nada de eso daña mi ego pero hay una cuestión psicológica y de fondo juan que está de acuerdo que la gente conecta como que es como que si la cosa falla es porque están fallando fracaso el negocio es un fracasado eso está bien cabrón al revés es mucho más que es evita es sin prueba y error no como yo digo hasta optimizar o morir hasta optimizar si tú la riegas más veces a la siguiente vez que la riegas la vas a regar menos hasta que la riegas pero cómo le haces para desconectar ese cable porque la gente dice negocio fracasado yo soy un fracasado eso que dices ahorita me acordé dos mensajes carlos creo que es un tema a ver te diría que es un tema cultural pero eso no va no va a funcionar porque entonces como no vamos a mover la cultura tú tienes que tú solito la cultura se quede ahí y la cultura siga juzgando al fracasado muchas veces en los vídeos es la cultura que tenemos justo al fracasado y puede ser verdad pero tú como emprendedor no puedes depender de que la cultura se cambia entonces yo creo que tú tienes que aunque la cultura no esté así aunque la gente tú decir oigan al contrario es un chingón porque llevo este error y este error y este error y ahora estoy mucho más inteligente y no la vuelvo a regar y te acuerdas de cuando te pasó hace un madrazo así que decías este era buen este yo creía que iba a ser un madrazo y totalmente yo justo antes de mercatilán antes de mercatilán mi primer tuve dos nuevos fallidos el primer negocio fue intentar hacer una agencia de marketing digital había salido de google o sea era una agencia y por x y z razones dije no tienes tienes que escalar la tcc me pareció más atractivo el tema educativo y la gente no y antes de eso intenté hacer otro negocio de copy paste de eeuu a méxico que no funcionó nada que era de venta de rastreos como todo el ejemplo claro 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 aquí en méxico y esos negocios fracasadísimos me enseñaron muchísimo para poder hacer mercatilán y en mercatilán a cabo diario claro ahí está el equipo pregúntale todo el día pues no fue tan bien como creíamos pero ya aprendimos esto no nos vuelve a pasar ojalá ojalá que todos entiendan que el juego este es quien fracasa más y más rápido y más barato es el juego ese es el juego fracasar más más rápido y más barato ojalá más barato pero pero chip sí porque también hay unas que te cuestan meten mucha lana y luego ves al emprendedor destruido porque ahora sí que levantarte el guamazo este de que me siento que soy un fracasado versus levantarte de él realmente perdí muchísimo dinero ahora yo les digo como recomendación también si tienen un producto muy pinche que están vendiendo que les está costando muy caro no necesitan o sea no tienen que desconectar al monstruo y morir habrán otro hagan otro negocio no o sea simultáneamente y vayan haciéndose de un portafolio de negocios que haga sentido porque a veces creemos de que es matar mañana a ver tranquilos o sea prueben uno prueban otro y poco a poco vayan haciendo una cadena de negocios que haga sentido y tal vez en paquete jala más también lo es eso al final de cuentas este juan yo creo que la mira hay una cosa que es bien interesante 9% del mundo tiene negocio 9% 9% latinoamérica ok ahora aquí hay otro dato interesante y un poco escalofriante 72% de los de los millenials generación z quieren tener un negocio o sea 72% de la población quiere el tren claro 9% lo logra 91% está ahí en no trabaja o es godín o no está en edad de trabajar lo que tú quieras pero lo que no se han dado cuenta los que ya la lograron es que son del 9% güey o sea ahorita que te decía que si en mercatilana bien prendidos me decían la mayoría güey nada más que les quede claro son de la élite de la élite de la élite y no lo hablo a nivel económico lo nivel psicológico güey o sea el que se hayan podido recuperar de estas cosas está cabrón güey y a veces no dimensionamos eso güey yo todos los días me despierto a mi gente a decirle güey son del 9% está cabrón no no totalmente 따�o sí 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 sí